Yo soy Estela Occhiato, candidata por el partido Madie en estas elecciones del próximo 17 de abril. Les pido que voten lista 2, Madie, y que elijan sus cuatro preferencias dentro de la lista. Juntos podemos cristalizar y llevar adelante vuestros derechos ante el gobierno italiano. Voten lista 2, Madie. Recuerde, en Morón, Urlingam, Matanza y Tuzengó, voten lista 2, Madie.